19 años después de la implementación de la dolarización en Ecuador, por primera vez circularán billetes de 2 dólares. Esta denominación estará disponible desde el 1 de mayo. En el futuro, si la demanda por este billete crece, el Banco Central considerará nuevas importaciones. Al menos 1.300 migrantes se fugaron de una estación migratoria en Tapachula, México, aunque 700 de ellos volvieron después. La fuga ocurrió a la hora de la cena cuando varios cubanos se amotinaron y amenazaron con prender fuego a las instalaciones. Las deudas de fuerza amarilla con los jugadores impiden su participación en la fecha 11 de la Liga Pro, este sábado frente al Nacional en Quito. La sanción de la ecuafútbol también alcanza al equipo femenino que debía debutar mañana contra Deportivo Cuenca. El cantante puertorriqueño Osuna ganó 11 premios Billboard de la música latina celebrados este jueves en Las Vegas. El músico se llevó el galardón a Mejor Artista del Año, entre otros premios.